Parece que la franquicia de Boruto se está tomando muy en serio el manga, que se podría decir que sería como el Boruto Shippuden, pues el anime de Boruto finalizó con el episodio 293, el 26 de marzo del año pasado. Después de eso no se supo más nada sobre la siguiente adaptación, de lo que quedaba del 2023 se mencionó unos supuestos capítulos de la serie original de Naruto, eran como dos, como dos capítulos especiales que iba a tener. Además de eso se vio la noticia de una supuesta película del papá de Naruto, Minato, donde narra parte de la historia donde él creó el supuesto jutsu del Rasengan cuando desarrolló su técnica. Pues cuando yo me enteré en el 2023 de esas noticias me dejaron con la ilusión porque es una franquicia, yo pensé que por lo menos los dos capítulos especiales de la serie original de Naruto se iban a estrenar en el 2023, pero no, no pasó eso. De lo único que se sabe de la gran franquicia de Naruto, dejando a un lado los juegos, es sobre el supuesto manga que está teniendo éxito, porque al principio no tenía, pero ahora se está levantando. Manga, el cual va a un modo lento, si tengo que dar mi opinión, porque desde el 26 de marzo, no sé qué tipo de proyectos empezaron a estar creando, pero solo se han llevado 6 capítulos actualmente. Oye, estamos en el 2024 y el manga solo tiene 6 capítulos. Desde que finalizó el anime de Boruto, el 26 de marzo, hasta estos finales ya de enero de 2024, solo se llevan 6 capítulos del manga, súper lento, oye, para hacer una franquicia. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente propusieron y no muestran? Y el proceso además está demasiado lento, ¿qué carajos está pasando de todas formas? Que alguien me explique.